La bacteria atacó en cuestión de horas. Así relató Silvia Varela del deterioro fulminante que sufrió su madre de 63 años a causa de la meningitis tipo W135. Esta mujer que permanece internada en cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios corresponde al 15º caso en lo que va del año. Que se sentía con náuseas, un poco de somnolencia, un poco perdida, ¿cierto? La fiebre la presentó mucho después, pero dentro de las 24 horas mi mamá ya había perdido el conocimiento. Una bacteria que según las autoridades de salud llegó para quedarse. Se estima que a partir de ahora se registrarán 10 casos al mes. Las condiciones de invierno, de hacinamiento, de contaminación, de temperaturas, hacen muy favorable la diseminación de este microbio que muchas veces se aloja en la garganta de las personas. Es por eso que el llamado del ministro de salud es claro. Todos los menores de edad que cumplan 9 meses deben recibir ambas dosis de la vacuna. En el caso de los niños entre 9 meses y 5 años, es indispensable que antes de que comience el invierno hayan recibido la segunda dosis. Ese es el grupo que hace la forma más grave de enfermedad y por lo tanto la protección sensata, razonable para ello, es prevenir que tengan esta infección mediante la vacunación como está programada. En el caso de los adultos mayores de 55 años no existe evidencia científica del efecto de la vacuna. De hecho, los expertos insisten que la probabilidad de contagio a los adultos en general es baja. Pero si algunas madres siguen con temor, no habría problema en vacunarse. Si una persona tiene los medios y quiere vacunarse, por supuesto que puede hacerlo, pero a nivel de población en general, obviamente los esfuerzos se focalizan en aquellos grupos de etarios más propensos a sufrir la enfermedad como son los menores de 4 años. El Ministerio de Salud pretende vacunar al grupo de riesgo antes del 1 de julio. Después de eso se decidirá si esta vacuna formará parte del Plan de Inmunización Nacional. Barbara Vial, CNN Chile.